Yo sé que me miras pero no me ves Yo quería tu parte, no partirme el cien Tú prefieres aquí, queda, quédate Yo prefiero antes la herida que la piel Yo digo mañana, todo saldrá bien Tú sigues diciendo no olvides el ayer A ti te siguen matando dudas Y yo con el mal esnuda diciéndote vísteme Solo dime cuando no me digas tú Me miraremos juntos del mismo horizonte Te vamos dando santo sin tener honor Te solo somos fuerzas juntas que se rompen Y aquellos planes que no hicimos Porque sé que no hay destino alguno que nos siente bien No es contigo en el camino Es que a mí no solo conmigo Y que te vienes tú también Quiero bailar con la suerte Y que me diga que se viene Aunque ya me pisé los pies Y a un solo error de acertar Parece que te fallé Y así fue Y así fue Que siempre me empeño en volver Sabiendo que puedo perder Sabiendo muy bien que se rompe Sabes que Te estoy diciendo Cóseme Que quieres lo que abriste bien Lo que hagas con lo que te escondes Me tiró la excusa y me dejó callada Ya más me alejaba Más presente fui Le mordí la boca con nuestras miradas No llego a entenderme nunca Tal vez sí Sabor de una noche Tal vez de trescientas Una guerra lenta que me sigue así Porque si te siento No se merecen Estas ganas locas De tenerte aquí Solo dime cuándo No me digas dónde Me miraremos juntos Del mismo horizonte Vamos dando sal Todo mal que me importe Si te estoy buscando Y ahora a mí te escondes Solo dime bien Si me quieres cuánto Porque ya no sé Dices que es pa' tanto Pero pa' mí no es Y ahora dime sal Dónde quema tu piel Algo dice vete Y yo digo a tener Todos tenemos esa persona Digo a tener Con mis pedazos Y los cinco Ahora construyete Yo solo quería cambiar de aire Y no necesito decir Si quiero respirar también Dices que no dependes de nadie Pero son solo lo que Y es pa' pensar que te quieres No sé Ya no puedo contenerme Con tenerte ya está bien Yo sé que me miras Pero no me ves Yo quería tu parte No partirme en cien Tú prefieres Aquí queda Quédate Yo prefiero Antes la vida Quédate la piel Yo digo Mañana Todo saldrá bien Tú sigues diciendo No olvido El ayer A ti te siguen Matando dudas Y yo con el alma Desnuda Diciéndote Vísteme 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 Vísteme